Bandas latinas, nosotros compartimos desde luego la preocupación expresada también por la presidenta de la Comunidad de Madrid y por el gobierno de la Comunidad de Madrid acerca de los sucesos del viernes pasado. Queremos transmitir una idea clara. Madrid es una ciudad segura, pero para que Madrid siga siendo segura y para que podamos tener esos ratios de seguridad ciudadana, es imprescindible atajar de manera contundente y firme, lo antes posible, lo que está sucediendo con las bandas latinas, con las bandas juveniles en la ciudad de Madrid. Y por tanto, desde el ayuntamiento, mostramos nuestro compromiso inequívoco, firme, total y absoluto para luchar contra las bandas latinas y para que una ciudad que es segura no deje de ser segura como consecuencia de su actuación. Esto exige el mejor de los esfuerzos por parte de la delegación del gobierno y a la delegación del gobierno le vuelvo a transmitir el deseo de cooperación total y absoluta del Ayuntamiento de Madrid. Y respecto a las alternativas que se ponen encima de la mesa por parte de la Comunidad de Madrid, obviamente estamos dispuestos a estudiar todas y cada uno de ellas junto con la delegación del gobierno porque creo que es importante que el primer mensaje que tenemos que transmitir a la ciudadanía es que las tres administraciones estamos embarcadas conjuntamente en este desafío contra las bandas latinas y por tanto que las tres administraciones vamos a trabajar codo con codo con una delegación del gobierno que es quien tiene las competencias para que puedan ser erradicadas lo antes posible. ¡Gracias!